Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sluggy Toad número 2, chavos. El día de hoy vamos a jugar con el arsenal de un suscriptor. Y me da risa porque pues el nombre del arsenal es... bueno, es jijijija, ¿no? Dejámoslo en eso. Les recuerdo que si quieren que juegue con su arsenal pueden ponerlo en los comentarios. Pero ojo, 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 el piojo. No tengo muchas Slugs, así que fíjense que Slugs no tengo. Lo digo porque para escoger el arsenal del día de hoy tuve que pasar por tres comentarios. Porque es que me estaban diciendo que jugara con Slugs que no tenía. Y si no las tengo, pues claramente no voy a jugar con ese arsenal. Así que fíjense que Slugs son las que no tengo para que no les ocurra eso. Ahora sí, entonces, ¿qué requisitos debe tener el arsenal? Uno, y el más importante, tiene que tener nombre. Segundo, tienen que hacer las cuatro Slugs. Y fíjate que tenga esas Slugs, por favor. Y pues ya está, realmente esos son los únicos requisitos para que juegue con tu arsenal. Y lo digo porque todavía veo gente enojada. Y es que, pues amigo, pido disculpas, pero es que no tengo nada yo que hacer ahí. Saco los arsenales de una página que me da un comentario aleatorio de mis videos. Así que yo no los escojo. Simplemente la suerte de Jesucristo me dice, vas a jugar con ese, ¿vale? Para que no se me alteren. Porque sí se me altera la gente. Porque dices, es que ya te lo he dicho dos veces. Y todavía no juegas con mi arsenal. Te odio, me desuscribo. Y así. Y pues, güey, aguanta. Aguanta, ¿vale? Así que bueno, entonces. El día de hoy le tocó a el Chippy Ubu. Ubu. Que dice así. Hola Splash, juega con este arsenal. Se llama Los Cacas. Que si no mal recuerdo, creo que fue el día de ayer cuando hice un chiste con el nombre de algo parecido, ¿no? Me suena, me suena. Pero bueno. Muy jijijija. A ver, lo leo. Son Flatuloringa, pues por pedorra. O sea, pues sí. Cacas, pedos. Mucho sentido, amigo. Tiene mucho sentido para mí. Flatulorex por lo mismo. Negasombra, pues porque la caca es negra. Bueno, no, pero se entiende. ¿Ves qué? O sea, se pone así. Es como que, what the fuck. Y por último, espectro o terror, como quieras decirle, porque te cagas del susto. Espero juegues con él. Lo sé. A ver, yo lo advertí. Yo lo advertí. El nombre era muy jijijija, ¿sabes? Así que claramente iba a ser todo un jijijija. Así que bueno, comenzamos poniendo entonces a Flatulorinka, Flatulorex. Que no sé dónde está Flatulorex. Para empezar tengo Flatulorex. No sé si tenga Flatulorex. Lo siguiente que era Negasombra. Bueno, bueno, a ver, Negasombra. Te están discriminando bien, bien, bien cabrón. La verdad, eso es una discriminación bastante pasada de lanza, si me lo preguntas. Pero bueno. Y de última, la Slug Terror. Así que vamos a buscar la que la tenemos justamente por aquí, Merito. Ahí está, la tenemos por aquí. Entonces la subimos a nivel 19. Mira, bueno, ya está a nivel 20. Así que pues, Fantastibuléstico. Subimos esta a nivel 17. Y la Flatulorinka normal que la vamos a llevar a nivel 16. Muy, muy cerquita de nivel 17. Uf, qué pena que no pueda llevar una fusión. Aunque igual, de todas maneras, no creo que me hubieran gastado las monas para hacer la fusión. Pero bueno. Vale, me dan 20 monedas. 8 gemitas en este cofre de plata. Me dan Amatona. Nar, Bailadora, que ojito. La podemos subir ya a nivel 13. Come verde por aquí. Y nuevo look, amigo. Mira, tenemos a tirador robótico. Sí. A ver, bueno, realmente. De esta actualización pasada no hice ni un solo video. De hecho, creo que ni siquiera lo llegué a mencionar. Estas nuevas skins de... De... De robots, ¿no? Es que no me gustaron prácticamente nada, ¿sabes? No me gustaron prácticamente nada. Y por eso no les hice prácticamente cero, cero, cero énfasis en ella. Pero de hecho, era la que más me gustaba. La que estaba en color azul. Vamos a jugar con ella, ¿vale? Vamos a jugar con ella. Mira, ojito, flatulorrex. Estamos jugando ahorita con ella. Matona y ya está. A ver, siguiente cofre. Me encantaría que me dieran a Negasombra. No, Negasombra no. ¿A quién era? Era el Slug Terror, ¿verdad? Creo que era el Slug Terror. La que estaba a puntito, puntito de poderla subir a nivel 20. A ver, entonces vamos a jugar con... ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a jugar con el tirador robótico azul. Personalmente, pues, no es mi favorito. Bueno, o sea, mi favorito de entre los dos robots que hay, pero... No, 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 no me gusta. Ya empezamos, bro. Ya empezamos. ¿Por qué se ve madres negro? Uf, bueno, me va a dar ansiedad de esto. Es que ya se está decompone... Uy, no, no, no. ¿Por qué tienes a flatulorrex, amigo? ¿Por qué tienes a flatulorrex? No jodas, no pastilles. Amigo, qué pinche pesado que eres con tus pinches... No, cálmate, tontito. Te voy a romper la madre, cabrón. Bájale tantito a tu pedo, güey. Bájale tantito a tu pedo por el amor de listos. Que mira, empezó haciendo un spam bien... Bien estrepitoso el desgraciado. Hombre, que se calme. Que le baje tantito a su pedo, güey. Porque luego se caga encima, güey. A ver, ahora la lanza a nivel 3. Y pues, por desgracia, ahora sí me la voy a tener que tragar con patata. Porque no tengo forma de... Bueno, lanzamos todo, hombre. Antes de que me robe la energía, pues mejor me la gasto, ¿no? Sí, claramente. Me morí, me morí. No, fácil, es que me... Uf, uf, uf. Casi me muero, ¿eh? Casi me muero, amigo. Bueno, ganamos. Que al fin y al cabo es lo importante... Lo importante... ¿Para qué no vamos a hacer? Es lo importante. Ojito, amigo. Ojito, ojito, ojito. Que vamos contra un jefe. Por desgracia, la verdad. Por desgracia. Este jefe está chetadísimo. Y me da a mí la impresión de que... De que, pues, bueno. Van a pasar cosas un poquillo turbias. Un poquillo feas, espantosas y estrepitosas. Amigos, que ya me están lanzando el deslug de nivel 3. No olvídate. Ya, GG. Ya, GG. No, sí, olvídate, amigo. No le voy a agarrar a este jefe ni queriendo, ¿eh? A ver, aparte también lo está haciendo relativamente mal. Y el que dice relativamente mal, dice, lo está haciendo muy, muy, muy mal, ¿eh? El que dice relativamente mal, dice, lo está haciendo para la chingada. Sí, esto es un jijijija desde el inicio. Se intentó por... Brother, no jodas. No había visto la vida que tenía. Olvídate. Olvídate. Pueden pasar demasiados siglos, pero yo tengo una cosa segura, amigo. No le bajo ni en pedo, güey. Ni en caca. En honor al hombre. 8000 de vida con estas slugs. Si al menos tuviera una megamorf, podría pensar y decir, bueno, se puede, se puede. Aunque tengo aquí un problema. Ah, no. Ay, qué bueno que solamente me salió dos veces. Es que ese era mi problema. Sí, no me iba a cambiar el jefe hasta que le ganara. Eso hubiera sido un masacre tras masacre tras masacre tras masacre. Y no se hubiera apiadado de mí ni diosito. Le hubiera dado lástima al diosito mismo, banda, si eso hubiera sucedido. De que no se iba el jefe hasta que le ganara. No, si llegas a suceder eso, yo creo que lo más conveniente hubiera sido cambiarme a, yo qué sé. A las cavernas estas para conseguir piedras de evolución. Definitivamente creo que eso hubiera sido lo más conveniente. Porque de aquí a que le ganaba yo a este brother. Joder, hubieran pasado tantas cosas. Entre ellas un apocalipsis, güey. Entre ellas un jodido apocalipsis diciendo, amigo, se está desinstalando el Windows de la tierra. Y se está muriendo. O sea, era equivalentes, ¿no? Misma probabilidad de que pasara. Yo ganar, que empiece el apocalipsis. Literalmente, mismas probabilidades, ¿sabes? Por cierto, hablando de apocalipsis, ¿cómo les gustaría que se acabara el mundo, banda? Déjenlo en los comentarios. Invasión alienígena, tsunamis y terremotos, así bien mamalón. Que se abra la tierra, salgan volcanes y luego un dragón del núcleo de la tierra. ¿Zombis? O, a ver, dejen, ¿qué apocalipsis les mamaría más? A ver, definitivamente. A ver, no sé, ¿sabes? Por la ilusión de los zombies, tú. Pero, definitivamente. A ver, es que las probabilidades de que seas un primer infectado en la primera ola, literal, es como bastante alta, ¿sabes? En los primeros minutos, se va la chingada el 99,9% de la tierra, ¿sabes? Y se convierte en zombies. Solo queda el 1%, así que para ser parte de ese 1%, pues está jodidísimo, amigo. Está jodidísimo. En cambio, ya, pues si supiera que, pues sí se puede, que voy a ser un superviviente acá que le voy a echar ganas, pues también me va a cargar la chingada. Porque es que, a ver, depende de qué tipo de zombies sean, ¿sabes? Si son de los tipos zombies del, del, ¿cómo se llamaba? Del, güey, de los zombies de Walking Dead. Si son de los zombies de The Walking Dead, amigo, eh, va, se podría intentar, porque pues tampoco es que están relativamente rápidos. En cambio, si son como los de Guerra Mundial Z, pues, amigo, apaga y vámonos. Esos culeros se pueden aventar un pinche maratón y como si nada, ¿sabes? ¿Ven cómo corren los desgraciados, amigo? Uf, olvídate. En cambio, pues si son los de The Walking Dead que van así como de... Y pasito, pasito, así como que no pueden apenas caminar. Hombre, pues eso se les intenta, tú. Ya los otros de... De... ¿Cómo se llamaba esta película? De Guerra Mundial Z. Chao. Oh, oh, güey, tantito peor, los de Left 4 Dead, amigo. ¿Te imaginas? Me sale una... Un pinche tank, güey. No, ya valió madre, güey. Valió madre, güey. ¿Cómo chingón le voy a ganar a ese desgraciado? No le gano a correr, no le gano en fuerza, no se muere... Es más, no tengo ni armas, ¿con qué chingo lo voy a matar? No, amigo, olvídate. ¿La que que le gane con un pinche cuchillo de cocina a un tank? Eh... No. Pero igual, estaría más malo, déjalo en los comentarios. Como... Si pudieran escoger qué tipo de apocalipsis les gustaría más. A ver, definitivamente creo que uno de los que más probabilidad de sobrevivir tendríamos sería contra... Contra zombies. Como digo, zombies de The Walking Dead, no zombies de Guerra Mundial Z, eso sí estamos jodidos por donde lo veamos, ¿eh? Por donde lo veamos. A ver, una invasión alienígena, definitivamente estamos jodidos. O sea, no hay forma siquiera de poder ganar. No hay, no la hay. A ver, porque la tierra se destruye así y empiezan a haber terremotos y tsunamis, pues también estamos muy jodidos, la verdad. También estamos very jodidos. Es que por donde lo veas, amigo. Es que realmente estamos jodidos por donde lo veas, amigo. Por donde lo vea. Eh, no se va a morir nada, GG. No, qué pena, qué pena, qué pena. 123, por favor. Uy, no. ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Por qué lanzó el Slug? ¡Se hubiera llegado y hubiera ganado! Ah, no puede ser. Pues nada. Se intentó. Se intentó. Jolín, Pedrín. Pero bueno, chavos, voy a dejar por aquí este video. Espero el video les haya gustado. Dejadlo en los comentarios cómo les gustaría que se acabara el mundo. Eh, a ver, yo... Sí, es que zombies. Zombies, definitivamente zombies. Estaría mamalón. Claramente me moriré y me cargaré de chingada en las primeras tres semanas. Lo tengo claro. Pero, amigo, por la anécdota. Para llegar ahí con el diosito. Eh, ¿cómo está el diosito? Miren. Fíjense que... Sí, me morí de zombies. Una tontería, brother. Una tontería. Gracias por ver aquí. Por ver aquí. No, por ver allá también. Gracias. Nos vemos. Chao. 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 Chao.